Alfredo Perdíguero, ¿cómo estás? Don Carlos, no cuesta, buenas noches, como siempre un placer. Nada, encantado de tenerte. Lo que dice Fernando Grande Marlaska es verdad, es decir, tenemos garantizado por los efectivos con los que contáis vosotros, la Policía Nacional o la Guardia Civil, ¿tenemos garantizados los medios para evitar que esto se repita o no? ¿Hemos tenido durante esta crisis, durante esta invasión, hemos tenido los medios necesarios o no, Alfredo? No voy a decir que el ministro miente, porque sabes con lo que me quiere, con mis expedientes. Sí, que tiene un cariño especial, sí. Pero no te voy a decir que no es verdad lo que dice, no digo que miente, simplemente que no es verdad. Primero, llevamos meses pidiendo más hombres en Guardia Civil y Policía Nacional para reforzar frontera y plantilla. Segundo, llevamos meses dando desde el gobierno de España a la policía marroquí o al gobierno marroquí 140 lancuris al todoterreno, camiones 4x4, 90 cuat, material efectivo y dinero efectivo para material policial. Y nosotros no tenemos, tenemos coches obsoletos, tenemos coches antiguos y tenemos, como bien sabes, incluso llevan durante semanas cinco todoterreno, ocho Renault Megane y cinco Alfa Romeo en una nave dentro del puerto y no nos lo dan porque alguien de Madrid no va a hacerse la foto. ¿Está la comparativa? Hemos dado 30 millones de euros al gobierno de marroquí, que evidentemente igual se lo merecen, pero vemos que a nosotros no nos dan ninguna prerrogativa, ninguna medida de lo que pedimos y no pedimos aumento de sueldo, simplemente pedimos aumento de material y aumento de personal y sobre todo protocolos para actuar ante una invasión como esta, llámese crisis humanitaria, crisis de menores, crisis de adultos, como tú quieras, pero pedimos protocolos una vez más desde Policía y Guardia Civil para que nos digan qué hacer y cómo hacer para defender la frontera. Por tanto, no tenemos medios suficientes y gracias, te digo, Carlos Cuesta, gracias al ejército, me dicen los compañeros, a pie de playa y ahí en la ciudad de Ceuta, gracias a los militares, tanto regulares como legión, porque si no, no sé cómo habríamos acabado tanto unos como otros. Bueno, el día que pidas un aumento de sueldo, que sepas que yo te lo respaldaré 100% y tendrás todos los micrófonos abiertos, porque yo que pido a usted y da sistemáticamente, la pido sobre el gasto estúpido, no sobre el gasto necesario, y un aumento de sueldo para la labor que estáis haciendo sería un gasto absolutamente necesario y perfectamente justificable. Pero quiero que nos cuentes qué se ha vivido allí, cómo ha operado la gente, es decir, cuando llega esa oleada y se empieza a ver que la invasión empieza a crecer, 4.000, 6.000, en los medios de comunicación no damos crédito, 8.000, 10.000, 2.000 de ellos, 2.000, 2.500, resulta que son menores de edad, vemos los vídeos de cómo se abren las puertas por parte de la gendarmería marroquí, es decir, nada de saltarse verjas, no, 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 con toda la cara dura, con el gobierno marroquí detrás, abriendo la puerta para que entre aquí todo el que quiera, venga, fiesta, barra libre, luego descubrimos, por ejemplo, que, oh, qué casualidad, había habido determinadas viralizaciones de mensajes a través de WhatsApps, que, oh, qué casualidad, llegaban a los móviles de los chavales diciéndoles que estaba Cristiano Ronaldo jugando en Ceuta, toma ya, y los chavales cruzando incluso sin permiso de los padres. ¿Cómo ha tenido que actuar la policía? La Policía Nacional y la Guardia Civil han contado con órdenes claras, se ha implicado el poder político en respaldar, han contado con las defensas necesarias, con el material necesario, o esto ha sido, perdón por la expresión, un cachondeo, y perdón por el añadido, como siempre. Mira, te diré a ti y a los espectadores que la noche de lunes nos encontramos con que entraron 100.000 personas, la tarde noche de lunes, 100.000 personas que nunca algo nunca hayan visto los compañeros, es decir, familias enteras con niños de 2, 3 y 4 años que entraban a pasear, familias que iban a ver, como tú dices, a Ronaldo o algún personaje de renombre, y luego otro filtro, otro flujo de gente que aprovechó esta circunstancia para también entrar y que es a lo que a nosotros nos preocupa, sus saharianos puntualmente que evidentemente aprovecharon esa llamada para entrar en la ciudad de Ceuta. La noche de lunes fueron unos 6.000 y luego posteriormente, de lunes a martes, miércoles, contabilizan los compañeros entre 4.000 y 6.000, por tanto, ese número de 8.000 que sigue instando el gobierno, los compañeros, e incluso Cruz Roja, dice que no es verdad, porque incluso ellos, lunes y martes, contemplan de 10.000 a 12.000. Primer punto, segundo, gracias a que hubo apoyo del ejército, te repito, no pudimos contener y mantener y dirigir, redirigir hacia las puertas de salida a esta gente que entraba. Algunos, te digo, hasta en seis ocasiones, habían dado la vuelta por la puerta de salida y volvían otra vez por esta frontera tan peculiar de España, es decir, esta entrada en el agua que por las piedras pueden entrar, bueno, pues alguna gente hasta seis veces dio la vuelta por el espigón para volver a entrar. Tercero, lo que me dicen es que hubo hasta 1.700 llamadas a emergencias con la cantidad de gente que había por las calles puntualmente, los compañeros me dicen que durante días han asistido a niños que pedían ir con sus padres porque no sabían dónde estaban y se habían engañado. Sí que es cierto, igualmente, que en las naves hay hasta 800, 900 y repartidos por el resto de albergues y la ciudad otros 1.100 más o menos, es decir, hasta casi 2.000 menores, muchos han regresado o han pedido regresar y a pesar de que el contertura anterior, Carlos decía, las normas internacionales dicen, primero, sí que hay que asistir a estos menores y segundo, que hay que hacer todas las labores de reagrupación familiar que tengamos a nuestro alcance. Por tanto, hay que hacer lo que tenemos que hacer la gestión principal para poder a esos padres que buscan a su hijo y a esos hijos que buscan a sus padres poderles devolver a su hijo en primera instancia. No vale dejarle simplemente a ir a la buena de Dios. Alfredo, igualmente que los compañeros... Dime. Hubo una noticia que yo creo que retrata a cada uno de los partidos, los socios de este gobierno, que en el fondo son los socios que ha querido tener este gobierno, me refiero a Esquerra, me refiero a Bildu, me refiero a todos ellos, básicamente, a la colección a Podemos, por supuesto, de desestabilizadores a los cuales ha invitado a mangonear en el gobierno el Partido Socialista. Salieron a decir que, lo digo por una frase que tú acabas de lanzar en el programa, salieron a decir que se estaba utilizando el tema de Ceuta como un pretexto para militarizar el territorio. Por lo que nos has dicho, de no ser por la llegada del ejército, estuviese acabado de una manera muy distinta. Cierto, Carlos, pero, claro, yo agradezco, como mis compañeros de Azul y de Verde, agradezco la presencia del ejército, porque digo, porque nos hizo la labor mucho más fácil. Nosotros estamos haciendo seguridad ciudadana, haciendo seguridad ciudadana en las calles de Ceuta, a la vez, en las naves, asistiendo, identificando a los menores, a la vez, asistiendo a los mayores puntualmente que estaban como estaban y que digo, gracias al ejército, tal. Pero hay que dejar claro, Carlos, primero, el control de las fronteras corresponde a la Guardia Civil y segunda, el control de la entrada y salida de ciudadanos corresponde a Policía Nacional. Por tanto, es la primera vez en democracia que se utiliza el ejército para estas lides. Pero, ¿por qué motivo complementas el ejército en tanta gente y solamente mandas 400 policías y guardias civiles, 250 y 150 para reforzar la plantilla cuando estamos diciendo que hace falta mucho más personal? Y aún así dices, insistes en que no va a haber más refuerzo de policía, cuando menos a mí, como policía, Carlos, me da grima. Y luego vemos como en Melilla, aún siendo menor el flujo de gente, sabes que el lunes intentaba entrar a 200, solo entraba a 85 y se controló. Han intentado entrar martes, miércoles y jueves. Se reforzó el ejército, si mal no recuerdo, desde la noche del martes. Y te diré que lo anómalo que me decían los compañeros es que no había susaharianos. Eran todos marroquíes los que intentaban saltar la valla, que era algo anómalo en lo que pasa en el día a día tanto en la frontera como en Ceuta y Melilla. Por tanto, pero yo insisto, agradecer, y lo digo fuerte y claro porque los compañeros me lo han dicho, al ejército o a quien dispusiera del ejército para que nos ayudase en esa crisis humanitaria, voy a decirlo por decirlo de alguna forma, para poder asistir, asistir y salvar vidas, Carlos, tanto de Guardia Civil, de EGEAS como de militares, salvando vidas en el espigón de ciudadanos. Para esta gente que nos criminaliza, para esta gente como la alcaldesa de Barcelona en el cual sacó a la Guardia Civil o al ejército del centro este de enseñanza porque no le venía bien, ahora que salvan vidas tampoco le viene bien, es una vergüenza, Carlos, ya digo, pero han salvado vidas y hay que agradecer y hay que decir que Cruz Roja ha dicho que gracias a la labor de Guardia Civil, policía y militares se han salvado muchas vidas en este lado de la frontera que no sabemos en aquel pero que desde luego solamente ha habido dos fallecidos evidentemente por causas ajenas a nuestra voluntad. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Como siempre a ti, Carlos, gracias. Pues esta es la descripción.